hola hola bienvenido a un nuevo vídeo más esta ocasión vamos a realizar esta hermosa flor y también forma de una pulsera ojalá que le vaya a gustar y vamos a bueno yo ya había hecho tengo ya como tres pulseras pero ya no la tengo ya me vendía me llevaron las clientelas pero ahora voy a enseñar cómo se realiza esta hermosa flor y también quiero enseñar cómo se realiza también con esta material hacer pulseras bueno esta ocasión tengo mostacilla número 16 color rojo también vamos a utilizar vamos a utilizar esta ojito también mostacilla redonda color rojo y también para eso vamos a necesitar en el hilo y también un hilo más gruesa cita y también una una tijera y una fosforera bueno y ya vamos a empezar y ya tengo un hilo más o menos y ahora saqué un pedazo así que vamos a pasar sería 10 mostacilla o color rojo de esta manera de esta manera bueno si ustedes quieren poner a hoja y está si no o así no más pero tienen que sacar la punta bueno en esta ocasión yo ya tenía preparado y ya miren así vamos a pasar miren y ya tengo 10 mostacilla pasado bueno ahora vamos a pasar doble otra vez digamos vamos a volver a pasar bueno yo voy a pasar uno por uno yo sé que va a costar pero yo voy a pasar así vamos a ir pasando bien así vamos a pasar va a quedar toda enredada así pero te voy a terminar pasarlo bueno ya terminé puede pasar miren y es ahora sí va a quedar voy a hacer nudo y no tan duro porque tengo que pasar otra más así nos va a quedar y ahora vamos a pasar y este ojito vamos vamos a pasar como tiene este lado tiene punta entonces vamos a pasar miro donde estás miro por fin y le alcancé pasar no es que me cuesta lo que pasa que no le he encontrado mire tiene 2 4 5 en 5 vamos a pasar y vamos a pasar una vez más serían 2 4 5 y 5 vamos a volver a pasar para que quede esta manera mire aquí simplemente hago nudo y ya y ya terminamos mire así nos quedó y ya le quita los los nailo bueno ahora vamos a bueno aquí vamos a pasar color rojo igual misma aquí vamos a utilizar la mostacilla delgadita y pasamos la no de esta mostacilla grande listo pasamos una roja pasamos una pasamos una roja roja una mostacilla roja redonda no la roja más grande bueno ustedes tienen que comprar uno que tenga 2 pollitos tiene esto mire así tiene bueno así nos va a quedar vamos a más o menos depende como para qué edad vamos a hacer yo creo que voy a hacer uno de un año voy a hacer esta pulsera bueno así deberían pasar mira así ya está pasadito ahora aquí le tengo la 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 flor que hice bueno uno de estos vamos a pasar porque aquí yo no le puede él no le he puesto hoja porque también mostacillas son delgaditas entonces no se puede entonces puede quebrar y él no no pasa también por eso no le he puesto mire pero así ahora vamos a pasar una mostacilla roja y ya le pasé mire ya le pasen bueno aquí vamos a pasar cada uno de éste mire ya pasó entonces así nos va a quedar pasamos una roja algunos me cuesta por qué me cuesta pero no y aquí le he puesto dos también pasaremos dos mostacillas rojas no tiene que quedar así tal como está tiene que tenemos que hacer mire si me cuesta para qué te voy a decir pero hay que seguir haciendo y así que ojalá que le guste cada uno de ustedes también cuando puedas cuando tenga tiempo que estoy subiendo pido mil disculpas miren así nos va a quedar así nos quedado lo que nos vamos a amarrar y para otro o para este lado va a ser lo mismo misma cantidad lo mismo mismo misma cantidad así mismo y regresamos y